No te importo dejarme solo y abandonado Yo pensaba que de ti estaba enamorado Pensé que contigo podría olvidar mi pasado Pero me di cuenta que yo estaba equivocado Ya no me importa si volvés solo a pedirme perdón Te fuiste y me dejaste solo sin ninguna razón Mi corazón notó que nada es como antes Nena para mi tuya no serás tan importante Ya no me importa si volvés solo a pedirme perdón Te fuiste y me dejaste solo sin ninguna razón Mi corazón notó que nada es como antes Nena para mi tuya no serás tan importante Te sigo extrañando a pesar de todos los años Pero jamás te perdonaré todos los daños Recuerdo tu mirada y mis ojos se me empaño Como pude vivir en medio de tantos engaños La tristeza me invade como si fuera una ola Note que te ves más feliz y contenta sola Tu vive tu vida tranquila sin hacerte bolas Mientras yo con una dolencia que no hay controla Procura no volver para que no te extrañe tanto Y para que no mires que por ti he suelto mi llanto Trompece varias veces y nadie me levanto Llorando en mi cuarto mi amor te escribí este canto Sé que te fallé porque yo no cumplí mi meta Pero ahora que te fuiste mi vida no está completa Recuerda que un amor verdadero solo es de dos Es todo lo que te quise decir Adiós Ya no me importa si volvés solo a pedirme perdón Te fuiste y me dejaste solo sin ninguna razón Mi corazón notó que nada es como antes Nena para mi tuya no serás tan importante Ya no me importa si volvés solo a pedirme perdón Ya fuiste y me dejaste solo sin ninguna razón Mi corazón notó que nada es como antes Nena para mi tuya no serás tan importante Ya no me importa si volvés solo a pedirme perdón Ya fuiste y me dejaste solo sin ninguna razón Mi corazón notó que nada es como antes Nena para mi tuya no serás tan importante